Música Bueno mi raza pues hoy les tengo un nuevo videito aquí en la ciudad de Tijuana Mi gente me vine a grabar aquí a unos tacos que están en las 5 y 10 Donde yo siempre había querido pasar a grabar Y ya le había pedido permiso a los encargados de acá que son los morros Y hace como dos semanas o tres semanas más buenas pasé Y les dije que se podía grabar aquí en estos tacos Porque la neta amerita en un video Porque están muy buenos esos tacos, están bien reportados Y están bien baratos mi gente Ameritan un video porque están bien reportados esos taquitos mi gente Están bien reportados y pues a mi siempre me han llenado la neta Yo siempre que ando por esos lados de las 5 y 10 Paso y me como unos 3, 4, 5 taquitos Así que siento yo en lo personal que pues amerita un video ya De lo que es Tacos Los García aquí en las 5 y 10 Muchos lo van a conocer Ahorita les voy a dejar unas tomas de allá afuera Para que vean la fachada Para que si andan acá por las 5 y 10 Pasen y se den una vueltita aquí A los taquitos de carnitas Tienen acá de más Tienen de asada, tienen de buche Ahorita les voy a dejar el menú ahí para que lo vean mi gente De asada, de buche Y también vende por kilo Medio kilo Kilo de buche De matida, de matida, de trompa Y pues bueno raza, aquí están lo que son los taquitos Los García acá en las 5 y 10 Ahorita déjenme les hago una toma de acá afuera para que vean donde andamos Y pasen Está recomendado la neta Yo fui a Oaxaca hace un tiempo y pedí unos tacos allá en Oaxaca de carnitas Y estaban, no lo estoy hablando mal de Oaxaca Pero si estaban un poquito Pues estaba muy feo la neta No tenía nada de carne Y la neta no Son muy diferentes los tacos de carnitas allá del sur A los tacos de carnitas acá de Tijuana mi gente Son muy diferentes los tacos de carnitas Y acá está frutero también acá afuera No hay pierda, no hay pierda mi gente No hay pierda mi gente Este en el que la fe de las 5 y 10 Y está a un lado del FIGS Mi gente, ahí está el FIGS Está a un ladito ahí para que vengan a darse una vuelta En un rol acá A estos tacos que están bien reportados la neta Ahorita vamos a pedir uno Sí, lo van a estar mirando mi gente Bueno pues a lo que me truque Vamos a comer los tacos Como les comento Ya los pedí Acá están Aquí están los tacos que les comento mi gente Son tacos de carnitas Y están bien reportados A mí me pasan de carnitas También me pasan de asada Pero yo cuando uno acá como más de carnitas que de asada Ahorita le voy a pasar uno de asada Porque estén la idea Y estos están en 21 Estaban en 20 Pero ya les dieron un peso Yo digo que lo merita Porque están bien reportados Doble tortilla Y le pueden poner la salsa Hay salsita Hay cebollita Todo lo que le quieran poner Y están bien reportados la neta Pero vamos a darle ¡Hera mía! Ahí están los de carnitas También reportados la neta Espero que les escuchen Mi audio Como les comento Yo siempre que ando acá por las 5 y 10 Que vengo a hacer algún mandado O vengo a algún pendiente Y traigo hambre Y no desayunas Pues yo siempre paso acá A estas carnitas A comerme unos 4 tacos como mínimo Unos 5 como máximo Y ya como De hecho Me pide yo 3 Y una soda Son menos de 100 pesos Y con esos 100 pesos Ya como muy bien La verdad No falta el escabeche La cebollita Chilito La cebolla Como pueden ver a mi espalda Hay sillas De que le doy sillas Yo siempre me siento a las sillas allá Pero ahorita cuando estoy grabando Estoy en las mesas del medio Para ser más cómodo Pero yo siempre soy de los que desvientan la banquita Allá atrás No me rasa Pues ya pedí uno de buche Y pedí uno de asada Para probarlo Porque creo que me aceleré al principio Pedí 3 de De tortillas Y Y le digo que con 3 se llenó uno Y la soda Por eso estoy siempre ando acá Paso a comer acá Pero Ahorita ya pedí uno más Dos más Uno de buche Y uno de asada Para probarlo Van a ser 5 tacos En total Ahí está mi gente Llegaron Mira El de buche Y el de asada Y esto lo hago nada más por ustedes No por mí Uno de razas Pues yo creo que Ya está llegando más gente A lo que es aquí el local El que está ubicado Aquí en las 5 y 10 Como pueden ver Ya hay tanta gente Y pues no se tienen que preocupar Acá también hay baños Están los baños Para que se laven La mano Para que se pasen A hacer esas necesidades Ahí está el papel Hay cámaras también De vigilancia Cuenta Está muy bien la verdad Por eso es que yo Quince un de este video Especialmente Para este Para este local De comida rápida Acá en Tijuana Va, California Que son los tacos Pues de asada De tripa Ah no De tripa no tienen Que son los tacos De asada De carnita De sortida De buche De cabeza De buche A la carnita Esto me lo vamos a rematar A la carnita Pura carnita Viguiente Pura carnita Miren Pura carnita De buche Pura carnita Vamos a multiplicar Vamos a multiplicar El debuche me gustó Este es bueno el debuche ¿Le gustó mucho el debuche? Vamos por el de asada Cuando estoy en los kamikas No me gustan los de asada Yo soy más de tripa De asada, de asobada, de carnitas Y de asada casi no como Si me gusta pero casi no como yo Y pues ahorita el debuche me gustó bastante Y el de asada para acá está la asada Tengo que poner limoncito obviamente Bueno mi acompañante Mi acompañante no me gusta salir en cámara Pero dice que con dos se llenó Yo con este son cinco Ahora si estoy ya está super lleno son cinco tacos Y la soda Y un poco más de otra soda ¿Venden esta? ¿Cómo se llama? ¿Torta no? ¿De carnita? Venden una tortota de carnita mi gente Ahí está Bien reportada también La verdad A mí se me pasó a pedir una de esas Pero yo creo que Pues como vengo más o menos solo Con un acompañante que me ayude a grabar nada más Pues no No me acabo la comida Pero está bien Bien refinada Y bien surtidita La tortita de pura carnita Ya no me pasa pues ya se está llenando más de lo que les comento Ya hay más comensales acá Ya está un poquito más lleno Se pueden ver ahí Ya está un poquito más lleno Y eso es chido Porque este lugar si lo amerita Como les vuelvo a comentar Tiene unos tacos bien reportados Y están muy accesibles Los daban en 20 pesos Creo que ya les acaban de subir un peso más A 21 los de carnita De sortida Y pues les puedes poner acá cebolla Salsa Cebollita Escabeche Todo ese rollo En este así vale la pena Así andan hasta en las 5 y 10 Vas a dar una vuelta aquí A lo que es Los García Los taquitos aquí de García Que están aquí Que están donde está La base de los taxis verdes Que van para Rosalito A un lado de Six Aquí están ubicados Bueno mi raza pues Bueno mi raza pues yo creo que ya nos vamos Ya estoy bien lleno Y yo voy a ir a caminar Para que se vaya bajando la comida Venimos de grabar De el corredor de la curva Ahí para que pasen a verse este videíto Ahí en el canal mi gente Ahí nos estamos viendo En la próxima aventura mi gente Ahí nos vemos Creo que lo vamos a ir así nomás Ánimo Gracias Ahí está mi gente Para que vengan a darse la vuelta aquí Está Tacos García Mi gente Está muy reportado Mi gente Vamos aquí en las 5 y 10 Así que no se le olvide pasar A darse su vuelta Aquí a los taquitos Ahí están Ahí están los compras ahí trabajando Y raza pues ya Corazón contento Vamos A seguir caminando Gracias por estar recibidito Gracias por ver el video